Concentrados y en silencio estas personas responden más de 100 preguntas de las materias de lenguaje y literatura, ciencias naturales, sociales y matemáticas. Ellos son el primer grupo que este año realiza la prueba de suficiencia para incorporarse al sistema educativo. Esta oferta está diseñada para personas que quieren hacer su prueba desde primer grado hasta bachillerato. Si alguien dejó de estudiar sexto grado y quiere optar a un noveno grado, lo puede hacer a través de este mecanismo. Por supuesto estamos hablando de personas que ya tienen sobredad, o sea que ya no están en la edad que deberían de estar en el nivel para el cual están optando a hacerse la prueba. Para este mes se espera que se sometan a la evaluación más de 400 personas. Doña Yolanda, que a sus 15 años dejó sus estudios, quiso ser parte de ese beneficio que les otorga el Ministerio de Educación. Me animaron, fueron mis hijos, de ver cómo estudiaban ellos y yo me metía al estudio con ellos, ¿verdad? Y ahí me explicaban y yo hasta donde yo sabía yo les enseñaba también. Entonces yo no quería quedarme así y por eso fue que yo agarré nuevos ánimos. En 2015 fueron más de 4.000 jóvenes y adultos los que realizaron la prueba. Para este año se espera un poco menos. Esta oficina abre sus puertas cada 15 días para que 116 personas se puedan aplicar sus pruebas. La mayoría lo hacen en tercer ciclo y bachillerato. ¿Cada 15 días durante todo el año o solo a inicio del año? No, todos los meses. Todos los meses, cada 15 días se está teniendo esta posibilidad. Son más de 3.500 personas las que están programadas para el año. El examen se realiza cuatro veces al mes y la nota mínima para aprobar es de cinco. Los interesados en realizar esa prueba pueden buscar mayor información a través de la página web del Ministerio de Educación o visitar la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos o llamar a los teléfonos 2593-2600. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.